Mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Vamos a avanzar un tema más. El tema que vamos a avanzar titula la obra dramática. Y decimos que es un texto literario de ficción escrita en diálogo, destinado a ser representado en un escenario. Cuando una obra dramática es representada, se habla de obra teatral. Pero también la obra dramática es un texto escrito por un autor llamado dramaturgo. Y la obra teatral es una representación física, material de la obra dramática y es el director teatral el encargado de esta expresión de arte. Y toda obra dramática es esencial. Se caracteriza por su virtualidad teatral. Es la forma en cómo se presenta, modulación de voz, movimiento en el escenario, etc. Hablemos de los elementos de un texto dramático. Tenemos el argumento, que es el asunto material de la historia de la obra teatral. Y responde a la pregunta, ¿de qué se trata la obra? O sea, es el contenido a que se hace referencia la obra de teatro. Y luego tenemos el conflicto dramático, que es el problema en torno al cual se desarrolla la acción en la cual van a participar los actores. Y que se debe resolver ese conflicto en el desarrollo de la obra. Ahora hablemos sobre las características de la obra dramática. Por ser un conflicto humano entre dos fuerzas contrarias, se lucha entre estas fuerzas. Por eso es un conflicto que debe ser solucionado por los participantes a través de acciones. Y esto es denominado como acción dramática. La solución de los conflictos que se presentan entre los actores. Y que debe ser solucionado. Hablemos de la estructura de la obra dramática. Tenemos presentación del conflicto, desarrollo de la acción dramática y desarrollo, desenlace de la acción dramática. En la presentación, se revela el planteamiento del conflicto y de los personajes. Se presenta a los personajes. Se presenta dónde va a llevarse a cabo la acción teatral. Pero, en el desarrollo de la acción, el conflicto va progresando hasta llegar al enfrentamiento. Por eso aquí está lo importante en el desarrollo de la obra dramática. En la que los personajes y sus contradicciones se produce mayor tensión, mayor conflicto y mayor emoción. Luego tenemos el desenlace, que es la eliminación del obstáculo o la desaparición o anulación del protagonista. Se resuelve el problema planteado en el desarrollo de toda la obra dramática. Tenemos la división de una obra. El acto, escena, cuadro. El acto es una unidad temporal y narrativa. Y está marcado por la subida y bajada del telón. Tenemos escena, que parte de la obra que viene determinada por la entrada y salida de los actores. Cada vez que cambian el número de actores, en escena también cambian. Las escenas pueden ser una, dos, tres, dependiendo el tipo de obra teatral en la que intervienen los actores. Y las escenas se las corta para cambiar el escenario, el argumento, definir algunos movimientos, etc. Luego el cuadro, parte del texto que está marcado por el cambio total o parcial del desarrollo o escenario en la que se presenta la obra dramática. También tenemos subgéneros en la obra dramática. Que sería la tragedia, comedia y trágico-media. Hablemos de la tragedia. Se trata de asuntos graves y dolorosos. Siempre es penoso y trágico. Hablemos de la comedia. Son hechos felices o humorísticos. Y su final es feliz. La comedia viene de humor. Y la trágico-media es la combinación de ambos elementos. Trágico y cómico. Bueno, mis queridos niños, ese fue el aprendizaje de la obra dramática. Pronto, pronto, pronto vamos a hacer una orita de teatro. Y nos va a ir muy bien aplicando todos los conocimientos que hemos aprendido. Hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Así que vamos a hacer una oita de teatro. Y nos va a ir muy bien aplicando. Y nos va a ir muy bien aplicando. Vamos a hacer una oita de teatro.